En su intención de contribuir con el bienestar de las comunidades, uniformados de la subestación de policía del corregimiento del centro, entregaron a Omar Yesid, un menor de 12 años, una bicicleta, en un acto solidario con el pequeño hijo de una familia agricultora de este sector rural. Dando gracias a la policía por ese regalo tan lindo que me hicieron. Pues utilizarla para ir a ayudar a mí a trabajar. Ir a cortar limón, limpiar yuca y limpiar los palos de limón. Pues esta sorpresa me parece muy agradable porque el niño así me ayudará para yo coger los limones y venderlos. El niño nos ayuda mucho. Para Yesid, tener un caballito de acero era su sueño. Donde una familia compuesta por una madre y sus dos hijos, una mujer cabeza de hogar, es beneficiada con la entrega de una bicicleta para su hijo Yesid. Ellos tienen unos cultivos de limones, de yuca y con la donación de este medio de transporte puede ayudar de una mejor manera al mantenimiento de su casa. Su mamá es una persona discapacitada y pues él ha asumido ese rol para el mantenimiento de su familia. La institución oficial espera seguir recolectando fondos para continuar con este tipo de actividades dirigidas a la niñez y juventud de la región que más lo necesite.